Voy a quererte tanto, estoy pa' to' los días Me muestro pura mar y pura santería Yo sé que esto que harto es una fantasía Cuando me dispara con tanta puntería No se le compara el brillo en su mirada Te doy el foby como me atravesaba Puntería, puntería Cuando me mira se le forma un halo Y si pa' el veneno Y si pa' el veneno Ella es como un ángel cuando ríe se le forma un halo Me mira a los ojos y me lee la mano Sabes que no importa nada del pasado Tú sigue pensando en mí O se lo idealiza cuando estuve ahí Sé que siempre no pasa parecer a NASA Tú eres de esta dimensión